Es que no tiene lógica. Es que no puede ser. Mi pata. Mi hijo se puede morir, Héctor. Esto no puede estar pasando. No, Aurora, no se va a morir. Pero por favor, dime qué le pasó. Los médicos dijeron que... al parecer tiene fractura en el cráneo. ¿Pero cómo una fractura en el cráneo? Bueno, ¿qué fue lo que pasó exactamente, María? Berni, ¿qué pasó? Lo golpearon. En la cabeza con un bat. ¿Quién lo golpeó en la cabeza con un bat, por favor? ¿Quién? Tu mamá. Tu mamá lo golpeó, Héctor. ¿Francesco? Ok. No, 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 no. No merezco vivir. Soy un monstruo. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Merezco que me maten. No quiero morir. Ya no puedo más con esto, por favor. Necesito ayuda. Internenme, por favor. Si eso sirviera para salvar al pato. Te internaba en un maricomio ahorita. Joaquina, no digas eso. Mejor me voy a tirar todas estas porquerías. Porque debe que en un segundo más me van a ganas de zorragarle en la cabeza todo esto, Francesca. Espíritu. Hazlo. Hazlo tú. Ojalá me hubiera matado en ese edificio. Si bien me lo dijo la María, que me iba a quedar como el gallo de las dos tortas. Pero ese era perro, compadre. No era gallo. Ah, pero yo soy el kikiriki. Pues, compadre, la neta, la neta, no es por desanimarte, pero yo creo que a María le dio el clavo con eso. No me ayude, compadre. Debería de darme ánimos. Pues, ¿ya qué te digo? Sin modo que le regreses a sacarlas del bar, compadre. Luego ya no sabes ni con cuál de las dos quieres. Eso es lo que más me puede, compadre. Yo aquí sufriendo y a Aurorita y la estrella dándole vuelo a la hilacha con sus mendigos bailarines. Pero ni se preocupe, compadre. Esos bailarines son balines. Pura masa y nada de nada. Por eso, compadre. Luego lo ven a uno y dicen, ¿qué pasó? No, pero luego ya se fijan bien. No, vuelvo a tomar ni una gota más del con... Uy, 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 cuántas veces he oído eso, comadre. ¿Qué pasó? ¿Se les acabó la mecha a sus muñequitos? Estamos para bromas, gallo. Uy, si ni aguanta nada. Ya ni la fregas, pecho. A ver, explícanos. ¿De cuándo acá andas dejando al donkey que anda de stripper? A ver, tú explícale, estrella. Sí, cómo no, con madre, con mucho gusto. No, 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 que no nos explique nada. Si el donkey quiere ser stripper, pues que lo sea. No, compadre. Además, ¿dónde está Aurorita? ¿Aurorita? Sí. Está en el hospital porque su hijo está muy grave, por eso. ¿Quién? ¿Cuál hijo? ¿Quién? ¿El pato? El más chico, el más chico. ¿El pato? El pato, sí. ¿Qué le pasó? ¿El patito? A ver, compadre. ¿Cómo? No tiene sentido. No tiene sentido que haga una estupidez como la que hizo porque es un imbécil. ¿En qué cabeza cabe pegarle un batazo a tu nieto, estúpida Francesca? Es que estaba paranoica. Pensaba que la venían a matar y cuando abrimos la puerta no reconoció a pato. ¡Eso no es justificación! ¿Dónde está? Claro. ¿Dónde está? Es que yo ya no veía venir. Francesca pierde la noción de todo cuando toma y últimamente estaba tomando demasiado y... ¿Y, mamá? ¿Y? Si yo la hubiera ayudado, esto no hubiera pasado. Esa es la verdad. No, 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 Aurora, por favor. Esto no es tu culpa. ¿Cómo íbamos a imaginarnos que algo así iba a pasar? ¿Cómo vas a ser culpable de las estupideces de una mujer? Sí, pero yo dormía con ella. Estaba en la cama, la tenía cerca y no podía hacer nada. No me di cuenta. No te diste cuenta porque te la pasas noviando con el estúpido gallo. ¡Por eso! Pobre muchacho, pobre Aurorita. Necesito irme al hospital. Quiero verla. No, 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 no le metas más ruido. Por favor, ella además está acompañada de su familia. Déjala tranquila. Claro. Compadre, necesito bañarme y unos hielos para que... A ver, su marido también debe estar ahí, no te preocupes. ¿Y Lictor? Sí, ex. ¿Ese güey no es su marido? Ves, compadre, nada más vas a ir a provocar broncas innecesarias. Mejor métete a bañar en mi casa. Mira, mira, no. ¿Dónde carajos estabas mientras tu suegra agarraba palazos a mi hijo? ¿Dónde, besándote con el gallo? Lo que yo haga no te importa y no vuelvas a faltar. A ver, cálmense los dos, por favor, cálmense los dos. ¿Tomaste? ¿Tomaste? Papá, cálmate. Estás borracha. Estás borracha. Está borracha tu mamá. Cállate. Estás borracha. ¿Te parece muy bonito estar de fiesta mientras tu hijo se está debatiendo entre la vida y la muerte? ¿Qué? ¿Eso se lo aprendiste al gallo? A ver, cálmate. ¡Es lo que le aprendiste al gallo! ¡Ya, cálmate! Estás peor que Francesca. Las dos, eres una alcohólica irresponsable. Ya no eres la bella duermente. ¡Alcohólica irresponsable! ¿Por qué no te calma? ¡Ey, cálmate! Lo más importante es, Pato, no que te pongas a discutir con mamá. ¿Eh? Con permiso. Perdona, mi hijo. Aurora, perdón. Yo sé quién tiene que decirte algo. Di algo, espero. ¿Algo? ¿Como qué? Di lo que estás pensando. Que soy una borracha despreciable. Que soy una basura. La peor madre y la peor abuela del mundo. No sé si maté a mi nieto. Rompame el cráneo que me se va. Párteme la cabeza. ¿O lo voy a hacer yo misma? ¡Rómpemela! No tienes alma, Francesca. Eres lo más cruel y vil que he conocido. No tienes piedad de nadie. No mereces ninguna compasión. ¿Y qué más? Dime qué más. Ni siquiera mereces la lástima que alguien pueda sentir por ti. Mataste a tu nieto. Eres una miserable asesina. Hazlo de una vez. Hazlo, cobarde. Hazlo. Estás borracha, Francesca. Trata de dormir. Y ojalá logres que esto también se te olvide mañana. No me pegó a mí porque el pato me quitó las llaves. Y cuando se abrió la puerta yo solo oí un trancazo. Y te juro que el tiempo se detuvo. Pasó un instante pero yo lo sentí eterno. Y entonces volteé y vi al pato ahí, tirado. ¿Sabes qué? Siento muchísimo que hayas tenido que ver eso y vivir eso y... ¿Qué te digo, chula? O sea, hay que estar positivos y hay que mantener un buen semblante y pensar que el pato va a estar bien, que va a salir adelante y que va a salir de esta. Eres un chavo súper especial. Sí, sí lo es. Estaba muy preocupado por su abuela. Me contó que cuando era chiquito ella jugaba con él y lo cargaba y era muy tierna. Pero que ese era su secreto. Que ante todos Francesca seguía siendo la misma mujer dura que conocemos. Pues sí, todos sabemos que Francesca es muy dura y muy hermética, pero siempre amaba a sus nietos más que nada y pues cuando nos íbamos a imaginar que él iba a pegar con un bat borracha. Nunca. María, no quiero que Pato se muera. No se va a morir. Es que si se muere nunca le voy a poder decir la verdad. ¿Cuál verdad? Que cuando lo conocí me gustaba más que el Kevin. ¡Guau! Sí, Aurora. Hice todas esas estupidezas. Y no me da orgullo, pero es la verdad. En otras circunstancias te hubiera agarrado a patadas. Pero ahora lo único que puedo pensar es que no quiero que mi hijo se muera. Nuestro hijo Aurora, el más pequeño de los tres. Te dije cuáles fueron sus primeras palabras. No. ¿Cómo te voy a decir? Desde que despertaste no he hecho más que estupidez estar en la cárcel, prófugo. Aurora, tenemos mucho que platicar. Cuando salimos del hospital contigo dormida y el pato chiquito fue mi único vínculo contigo. Durante meses traté de enseñarle a decir papá. Y un día me llamó, pero no me dijo papá. Me dijo mamá. Perdóname. Nadie me importa como tú. Nadie me gusta como tú, 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 tú. Estoy enamorado. Dejé colgada al arzón y el corazón me lo has robado. Tú, nadie como tú para quitarme este frío quiero cantarte al oído. Tú, nadie como tú para quitarte la ropa quiero morderte la boca. Me desespero me gustas tanto que ya no puedo siempre te pienso ya no dejo de soñar despierto oh, 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 tú, nadie como tú para quitarme este frío quiero cantarte al oído. que no se nos vaya nuestro hijo, que no se muera, por favor. No se va a morir, no se va a morir, te necesito fuerte, él te necesita fuerte, por favor. Apóyate en mí. Juntos vamos a salir adelante. Por favor, ahora, perdóname. Solo quiero que el pato se despierta, me dé un abrazo y también me perdone. ¿qué hace este imbécil aquí? ¿Tú le pediste que viniera? ¿Ya se te pasó el dolor de cabeza, comadre? Sí, ya, un poco, pero con la preocupación de Aurora me siento verdaderamente de la patada. Pues claro, yo también. ¿Cómo estará su hijo, pobre muchacho? Dios quiera que se salve. Un buen muchacho, es buena gente. ¿Cómo fue a pasar eso? Aurora debe estar deshecha. Pues sí, pobrecito. Oye, Pecho, ¿y no será que con una sesión espiritista podríamos saber si el pato la va a librar? ¿Cómo que el pato la va a... Ay, mi amor. ¿Qué le pasó al pato, mamá? A ver, siéntate para que te platique. ¿Pero librar de qué? ¿Te cuento ahorita? ¿Nunca te ha pasado eso? Que te gusta un chavo, pero que tienes que ocultar lo que sientes. Sí, cómo no, un montón de veces. Pero a ver, una cosa es que te guste un chavo porque está chulo y otra cosa es que te enamores. Con Pato me pasaron los dos. Cuando lo conocí me gustó muchísimo. ¿Y luego qué? Pues me enamoré de él, pero yo sentía que le estaba haciendo trampa al Kevin. pues luego llegó Justino y me confundió. Pero eso solo fue un encandilamiento, no era mono. No es nada como lo que siento por Pato. Y ahora, y ahora nunca se lo voy a poder decir. No. Ey, Bernarda, no pienses eso. El Pato va a despertar, tiene que despertar. y cuando despierte vas a encontrar el momento correcto para decirle todo lo que me acabas de decir a mí y se lo tienes que decir. Sabes que me trato de acordar de su sonrisa y yo lo único que pienso es en él tirado en el suelo. No quiero quedar con ese recuerdo. No pienses en eso. No pienses en eso. No pienses en eso. Maldita vieja estúpida borracha. Ella es la que se debería de estar muriendo, mamá. Bueno, pero pues es que Francesca está enferma. No quiero disculparla, pero tampoco se puede juzgar así nada más porque sí alguien que pierde el control de la realidad. Es que ninguno vimos el peligro que Francesca representaba, comadre. Solo nos gusta ver la parte divertida del alcohol. Pero es que a todos nos caía en gracia ver los desfiguros que hacía estando borracha. Me acuerdo cuando Joaquina le puso la correa para pasear perros a ver si así la controlaba. Ay, Dios mío. El chiste es que ella ya había pasado los límites. La pobre mujer tenía mucho tiempo enferma. Ya no se podía controlar. ¿La pobre mujer? Bueno. ¿La pobre mujer? Sí. Es un decir. No, sí. Es que pobre, ¿no? Pobrecita. Es que es bien fácil decirlo, mamá, ¿no? Pobrecita, estaba enferma. Pero, ¿qué? Ella tenía las manos atadas y alguien le daba de tomar a fuerza, ¿o qué? ¿O le inyectaban el vodka en la garganta? ¿O respiraba y se emborrachaba? Es que no se vale, mamá. A ver, tranquilo. No se vale porque mi amigo y mejor amigo está muriendo. ¡No se vale! ¡No se vale! Yo te iba a dar la razón, pero poniéndote así de loco, el alcohol tiene fronteras y límites. Cada quien decide hasta dónde llegar también. Lo malo es que hay tragedias, no se pone un alto justo a tiempo y pasa esto y ahora sí ya no hay nada que hacer. Nuestro hijo está en terapia intensiva. Este es un momento familiar por decencia, por Dios. Héctor, Héctor, por favor. ¿Eh? que viniste a marcar territorio, ¿no? Por favor. Ahorita, usted es simple y sencillamente la mujer más importante en mi vida y lo sabe y entiendo que no es momento de hablar de amor y mucho menos de intentar recuperarla. Nada más vengo a decirle que daría mi vida si eso le devolvería sano y salvo a su hijo y que cualquier cosa que necesite, cualquiera, por favor, no duden en pedírmela. Con permiso. Espera. Ay, déjalo que se vaya por Dios, tu mamá. No, ya, ya, vamos. Ey, escucha, vamos. ¿Por qué, Espérita? ¿Por qué después de todo lo que te hice estás aquí? Solo estoy para asegurarme que no intentes suicidarte otra vez o hagas alguna otra locura. No quiero tener que aguantar los reclamos de Verónica si algo te pasa. Capaz que hasta eso luego me lo quiere cobrar también, ¿no? ¿Tanto me quieres? Ya cállate y duérmete. Y ni creas que te quiero. Si acaso, si acaso te tengo un poquito de lástima. Ahora, duérmete, vieja borracha. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy aquí? Basura somos y a la basura regresamos, licenciada. eso lo dice el libro sagrado donde se ven los espejos del antes y el después. Basura eres tú, no yo. No te pongas a la defensiva y ver, Arda. Porque la verdad siempre sale corriendo más rápido que nosotros. Tú me estás confundiendo con otra persona. sí, sí. No, no, no. La que está confundida eres tú. A ti te confundió las luces, las lentejuelas y las bienaventuranzas, Everardita. Yo no soy Everardita. Vamos. ¡Lárgate! Díceselo al mundo porque yo sé santo y seña de tu vida, Everardita. ¿Quién eres? ¿Ah? ¿No me reconoces? ¿Eh? Sí, sí, y tú estás muerto. Tú estás muerto. Pero eso ya no importa, Everardita. Ya no importa. Yo no soy Everardita. Soy, no soy a Fernanda Mercado. ¿Ok? Yo no soy Everardita. Yo soy, yo soy a Fernanda Mercado. Vete, 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 por favor. Yo no conocía que nos gobera, ¿verdad? No se preocupe. Él es joven, es fuerte, tiene un gran espíritu. Mi hijo Jesús. No quiero que le pase nada a mi hijo. No le va a pasar nada. Él se va a recuperar. Soy una imbécil. Hace unas horas estaba tomando por penas de amor, porque lo extrañaba, porque me dolía. Y ahora conmigo grave nada tiene sentido. Todo se vuelve borroso. Me quiero morir. No, 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 por favor. No, no diga eso. No diga eso. Pato la necesita más que nunca y la necesita entera y yo también. ya. Sí, 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 Me necesita entera, ¿verdad? Sí. Y sabe que cuenta conmigo, ¿verdad? Yo tengo hijas, sé exactamente lo que siente y estoy con usted no nada más como el hombre que la ama por sobre todas las cosas, sino como padre. ¿Me abraza otra vez? Lo que pasa es que estoy bien ocupado. ¿Qué hace ese imbécil aquí y en un momento como este nos puede dejar en paz? Papá, tu hijo vive en casa de ese imbécil y su hija es la mejor amiga de Pato. Tú eres una buena persona, pero tienes que respetar más a la gente. ¿Y a mí quién me respeta? Yo te respeto, tus hijos te respetan. El único que no lo va a hacer es tú. Porque soy un fracasado, un imbécil y soy el responsable de que mi hijo se esté muriendo. No, no es tu culpa. Es mi culpa, así como es mi culpa haber perdido todo lo de la familia. Es mi culpa que tu abuela esté loca. Es mi culpa que tú hayas pisado la cárcel sin merecerle. Y es mi culpa que el Pato se esté muriendo. El que se tiene que morir soy yo. Pato no se va a morir. Papá, papá, tranquilo. Por favor, papá, tranquilo. Ya, 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 ya. Perdón, perdón que los interrumpa. Solo quiero saber si han visto a Aurora. Está hablando con tu papá. ¿Mi papá está aquí? Oigan, ¿alguien le avisó a Flavio? Flavio, carajo, Flavio, no, no. Yo, yo le marco a Flavio. Bueno, voy, voy a checar cómo está Pato. Ok, está bien. Está bien. ¿Para qué? ¿Para qué tanto rollo? De verdad, ¿para qué tanto brinco si el suelo está bien parejo? Mejor dime qué es lo que tengo que decir. Dime qué es y yo lo digo. Mira, no, 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 es que no, no, no es solo lo que vas a decir. Es muy importante cómo lo dices. ¿Cómo lo dijo? Horrible. Nadie va a creer que eres Claudio. ¿Y cómo hay que decirlo? Como un político. ¿Eh? ¿Has escuchado a los políticos? ¿Cómo hablan por horas con puras palabras rebuscadas que ni ellos mismos se entienden? Sí. ¿Cómo, cómo no dicen nada pero nos hacen creer que están diciendo algo? Sí, eso sí, son muy talentosos. ¿Tú tienes talento para la labia? ¿Simón? Pregúntale a la leyurista. Ay, venga de ahí. De aquí a la política, mi Jerry's. Por lo que toca al usufructo sí es constituido por quien carecía de facultades para construirlo y el verdadero propietario reivindica la cosa dada en usufructo. No entendí nada, brother. Bien, bien, ese es el primer paso, no entender nada. Ahora es importante, así como no entiendes nada, que pongas cara de interesante. Ah, eso por ahí va, Jerry, sí, 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 muy bien. sí, qué tranza, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Qué? También el qué tranza y todas estas palabras las quitas y tenemos que trabajar en tu acento. Papas. Sin papas, Jerry, sin papas. Trata de imitar a Claudio, venga. Nel, 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 el Claudio Nel, ese güey habla bien feo. Pero, pero, pero no, pero vas a sonar importante, vas a, ¿papá? ¿Qué pasó, pa? Con lo que toca a todo, en derecho. Estoy muy ocupado, tengo juntas, negocios que atender. ¿Qué pasó? Voy para allá. Jerry, Jerry, cara de interesante. Hay unos vidrios, carnal. No importa lo que digas, cara de interesante, es importante. Hay unos vidrios, este sí se pasa de enaco, ¿no? Porque lo es su fruto. Pachamama todopoderosa, nosotros, tus siervos, te pedimos permiso para llegar al señor Niclactecutli a través de la nave de Caronte y cruzar por los reinos de él, la hija de Loki. Sé que es grande el atrevimiento, gran señor, del reino de los muertos, pero nos da valor el amor que sentimos por el pato. Perdón, por Patricio Ferrara. Está escrito que te lo lleves. eso. ¡No! ¡Comadre! 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 ¿Estás bien, mamá? Tranquila. Comadre. ¿Qué pasó? ¡Mamá! ¿Qué pasa? ¡Comadre! ¡Mamá! ¿Qué pasó? Ya lo tienen en la fila de los que van a irse al más allá. Me duele cada segundo que no pasé con Pato desde que desperté. Teníamos tanto tiempo que recuperar. Yo para andar con mis frivolidades no le hice caso. No, abuelita. Usted no se puede culpar así. El Pato ya es un hombre con su propia vida, con sus compromisos. Yo tenía que estar con él. A ver, abuelita, a ver. Si los adolescentes con quien menos quieren estar es con sus papás que no se acuerdan. Se lo digo por experiencia. ¿Sabes? No sé si es mi recuerdo de verdad o es un recuerdo que armé con lo que me dijeron. ¿Qué? Cuando estaba dormida y él era un niño, regresaba de la escuela y sentaba a mi lado y me tomaba de la mano y platicaba con él y me contaba de cómo le había ido y de lo que le gustaba y me decía pestanita. Sí. Dice Joaquina que no dejó de hacerlo en un solo día. Sí me consta cuando usted llegó dormida a la vecindad él le hablaba todos los días. Gracias por venir. No, 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 no me agradezcas. Sabes bien que pues que quiero mucho al pato y pues me imagino el dolor por el que estás pasando. De verdad lo siento mucho. Yo solo quiero que sepas que pues estoy contigo. Gracias. Y también que pues creo que en este tipo de situaciones uno se da cuenta de lo que realmente importa en la vida. Sí, las personas a las que amamos. Exacto, exacto. Sí, eso. Y pues es lo único que no se puede recuperar a esas personas que uno ama y que se pierden. Y sin esas personas todo pierde sentido como mi vida en este momento no tiene sentido porque no te tengo, porque no estás conmigo y porque te extraño todo el tiempo. ¿Y Casandra no va a venir? No, Casandra no va a venir y tampoco es momento para que hablemos de Casandra. Claro. Me siento un tonto, María. Haciendo esto y haciendo esto y te quiero besar. Octavio, la neuróloga quería hablar con tus papás. Sí, María. Bebé, ve. Sí. Me dieron las fotos donde estabas muerto. Yo lo ordené. Algunos resucitan tres días después y otros nos tardamos un poquitito más. ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Quieres dinero? No, no quiero dinero. Lo que quiero es verte pues que te retuerzas en el averno. Pero antes quiero verte retorcerte aquí en la tierra cuando la gente se entere de que tú, Eberardita Pérez, suplista a la pobre niña millonaria Lucia Fernanda Mercado. ¡Cállate! ¡Cállate! Te voy a matar otra vez, pero con mis, con mis manos. ¿Eh? Yo no nací en la basura y yo no voy a regresar a la basura. Expedito, tú, tú no me puedes rechazar como me rechazaron mis papás. ¿Qué quieres hacer? No, no, no. Yo no tomé la culpa de nacer en la basura. Yo no pedí nacer aquí. No, no, yo no nací aquí. Yo, yo no pedí que me cambiaran por Lucia Fernanda. Yo no lo pedí. Alguien llegó que me compró. ¡Yo no lo pedí! ¿Qué quieres? ¿Cómo está el pato? Papá, ¿qué pasó? Está muy grave. La doctora dijo que solo induciéndole un coma podría salvarse y que no sabe cuánto tiempo vaya a durar la situación. La doctora dijo que es la única manera de salvarlo, pero que es temporal. ¿Temporal? Yo sé lo que es temporal. Dos horas, diez años, dieciocho. Él me quitó las llaves, por eso no me pegó a mí. No, mi amor, tranquila. Todo va a salir bien. Es como una pesadilla esto, pero va a pasar. Es mi culpa. No, papá, no es tu culpa. Podemos hablar con mi abuelo y, pues, yo qué sé, buscar el mejor especialista en todo México. Estoy segura que nos va a apoyar. Sí, sí, hay que hablar con mi abuelo. Gracias. Muy bonito. No puede ser. Esto es una broma, ¿no? Gallo, Gallo, mírame a los ojos. Sí, es verdad. El pato, el patito está muy mal. ¿Pero qué le pasa a esta familia? ¿Qué le pasa? Estamos malditos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el pato? El un... La única persona decente de esta familia, mira, es la única persona que no le hace daño a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué el pato, pato? No. Verónica, Verónica, por favor, tranquilízate, ¿sí? ¿Quieres que te traiga algún tecito? No quiero un té, no quiero nada. Quiero matar a alguien. ¿Por qué no me avisaste, Joaquina? ¿Por qué no me avisaron por teléfono? Yo lo sabía. ¿Cómo el buzón, hija? ¿Cómo el buzón? Nada, por favor, hombre. ¿Qué me avisaste? Maldita Francesca. Maldita borracha, ebria. Esa mujer vino a destruirnos la vida a todos para eso. Vino. Es que la voy a matar. No, 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 no la vas a matar. Sí la voy a matar. A ver, se va a calmar, por favor, Verónica, no se calmar. Por favor, escúchame. No, 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 es que no quiero que vayas así, por favor, cálmate. Es que no. Déjala, déjala, déjala. Ahorita se me pasa. ¿Francesca? ¿Francesca? ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? ¿Borracha de grita? ¿Dónde está tu acheca? ¿Tú qué haces aquí? Pues, me quedé a cuidarla, pero me quedé dormido. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa maldita ebria? No se está estúpida. Me divertía mucho asustar al pato todo el tiempo. Siempre lo molestaba diciéndole que era como una niña porque se asustaba con cualquier cosa. Hasta que una vez fue y se compró su máscara de calavera y se puso una sábana negra que le regaló mi abuelo y me asustó. Madre, me hice popó del miedo. Ay, hijo. ¿Cómo que es? Ese pato. ¿Sabes? Y en ese momento dije, no lo vuelvo a asustar. No, pues no. Pero siempre lo molestaba mucho porque ¿sabes con quién me acusaba? ¿Con quién? Contigo. Siempre se iba a tu cuarto y te platicaba, te decía pestañita, pestañita y te abrazaba y pues yo lo molestaba mucho. Ese pato. Ma, ya puedes pasar, ¿eh? ¿Te acuerdas de la máscara de calavera del pato? Sí, 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 me acuerdo. ¿Cómo? ¿Cómo que se escapó? ¿A qué hora? Se fue sin que me diera cuenta, gallo. ¿Y qué? Nadie la vio. No, yo no lo vi, la verdad. Ojalá haya ido a suicidarse, fíjate. No hables así de tu jefa. Digo, no me importa. Perdón, don Expedito, verán, nunca te buscan. Buenas tardes. Don Expedito, aquí le traigo el acuerdo para que... Díaz, perdón, para que lo firme. Perdón, ¿pasa algo? Pasó todo, licenciado, todo. Disculpe, oficial. Quiero entregarme. ¿Con quién tengo que hablar? Pase, por favor. Gracias. Gracias. Comandante Ríos, pero qué gusto verlo, oiga. Pensé que no iba a llegar nunca. ¿Trajo la lana o qué? ¿Eh? Hola, Pato. Soy pestañita. Claudio, ¿estás bien? Sí, hermano. Solo, pues, me quedé pensando ahorita, platicando con mi madre cuando asustaba al Pato y cuando el Pato me asustó a mí. Sí, no parabas de llorar, ¿eh? La va a librar. Pato, va a salir de esta. Va a salir de esta, ¿verdad? Va a salir de esta. La va a salir de esta. Oye, hermano, ¿no deberíamos de buscar a la doctora Suárez para platicar todo lo de Casandra? No, tenemos que concentrarnos en Pato y lo más importante es eso, Casandra, pues, mejor no pensar, ¿no? Pues, tampoco podemos hacer nada por Pato, más que esperar. Y el embarazo psicológico de Casandra también fue algo grave. Perdón que me meta. ¿Te dijiste el embarazo psicológico de Casandra?